Un olor a tabaco y chanel Me recuerda el olor de su piel Una mezcla de miel y café Me recuerda el sabor de sus besos El color del final de la noche Me pregunta dónde fui a parar ¿Dónde estás? Que esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Hay que vuelva por ella No se olvida, no se va No se olvida, no se va No se olvida nada No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida nada Una rosa que no floreció Pero que el tiempo no la marchita Una flor prometida Un amor que no fue Pero que sigue viva Y otra vez Y otra vez El color del final Del final de la noche Me pregunta dónde fui a parar Que esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan por ella No se olvida El tiempo sigue andando Pensando Pensando